en este punto fronterizo, pero para ampliar los detalles nos acompaña en estudio Mabel Saucedo. Mabel, sabemos que las autoridades de migración cada momento están actualizando la cifra de los con nacionales deportados, pero no sólo están guatemaltecos, sino salvadoreños, hondureños, entre otros. Así es, Ligia, y es que acá es importante destacar que las deportaciones de manera terrestre o por la vía terrestre se han realizado usualmente por Tecumán, San Marcos, sin embargo, desde hace algunos días ya se han realizado a partir del Ceibo, Petén, y aquí es otro de los puntos a destacar que no había, por ejemplo, un lugar específico para realizarles hisopados, para darles atención prehospitalaria, por ejemplo, si lo necesitaran o algún tipo de comida, y en este caso, pues también el Instituto Guatemalteco de Migración hizo el llamado hace algunos días de que se retomara precisamente la atención por San Marcos, por Tecumán, porque allí ya tienen las instalaciones y cuentan con todos los implementos para la atención de los con nacionales retornados, no solamente guatemaltecos, sino también hermanos centroamericanos. Y para tener mayores detalles, hemos contactado vía electrónica también al director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez. Aquí le damos la bienvenida, buenas tardes, y gracias por atender a esta entrevista a través de TN, Todo Noticias, para que nos comente, director, cuáles son las cifras que ustedes tienen al día de hoy, cuántas personas han ingresado al territorio nacional, y si se tiene también la nacionalidad de los que han llegado precisamente por el Ceibo, Petén. Así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Saludo de parte del Instituto Guatemalteco de Migración, que estamos muy preocupados, estamos entre todas las instituciones coordinando cómo podemos dar ese mejor bienvenida a todos los con nacionales y todas las demás nacionalidades en el área del Ceibo. Nosotros tenemos unas estadísticas del 22 al 26 de agosto, de las cuales tenemos 44 buses que han ingresado con 1,088 personas, de las cuales son guatemaltecos, 509, 444 hondureños, 60 salvadoreños, 112 nicaragüenses, una persona de Belice, una persona de Venezuela y una persona de Colombia, de las cuales en niños de estos mismos números han sido 97 guatemaltecos, 33 hondureños, 8 salvadoreños y 5 nicaragüenses, para hacer ese total de 1,088 personas que han ingresado, como les repito, del 22 al 26 de agosto, donde como Instituto Guatemalteco de Migración estamos ya en la atención, en la atención de poder brindarles esa ayuda, ese apoyo humanitario, y por supuesto, ya el señor canciller, Pedro Brolo, ya ha tenido reuniones a un alto nivel con el canciller en México, para poder ya ir terminando y poder ir viendo este ordenamiento que necesitamos tener, para comentarles que en Tecumumán y en Fuerza Aérea tenemos ya protocolos establecidos, tenemos cómo poder atender a los migrantes de esa manera, como ustedes bien dijeron, con certificados de pruebas COVID, con vacunación, con que estemos seguros los guatemaltecos de que los migrantes están entrando bien de salud y por supuesto, que no tengamos ese problema con el tema del coronavirus. Así que, las conversaciones ya están, y ya estamos nosotros también preparados, se acaba de hacer una visita a Tecumumán para revisar los protocolos, para revisar cómo están todos los procedimientos, y estamos totalmente listos para poderlos recibir, al igual que recordarles y comentarles que hace poquísimo, menos de un mes, se inauguró el Centro de Fuerza Aérea por medio del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, y del secretario de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y a ese centro está totalmente listo para atender, junto a las demás instituciones, a los hermanos retorcaos. Director, usted hacía referencia también, y también en días anteriores, de que hacían el llamado precisamente para que la atención se fuera hacia San Marcos, o bien por la vía aérea. Ahora bien, ¿desde hace cuánto tiempo se están recibiendo buses? Ya que hemos escuchado que en los días anteriores se han incrementado la cantidad de buses procedentes de México, que traen a hermanos no solo centroamericanos, sino ahora también escuchamos que son también de Sudamérica, que son retornados hacia Guatemala. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y qué atención es la que se ha logrado dar en este punto, precisamente en el Cebopetín? Bueno, es como le digo, ya la ayuda, agradecerle también al ministro del MINEX, Raúl Romero, que nos acaba de apoyar con un par de vehículos para mandar ayuda humanitaria a través de la Organización Internacional de las Migraciones OIM. Estaremos ya aportando kits de alimentos, kits de higiene, para poderlos ayudar. ¿Hace cuánto han venido? A partir de la semana, hace un par de días atrás, es que tuvimos esa información de que estaban ingresando al territorio nacional por medio del CEIBO, ciudadanos centroamericanos, extracontinentales y guatemaltec. El llamado es ese, el llamado es a utilizar los lugares, los centros de atención que ya tenemos ordenados, que ya tenemos los protocolos, que ya tenemos a todas las instituciones listas y por supuesto, ahora en este momento, ya coordinar, por ejemplo, con Amigua, ya se tiene la coordinación de buses por estos momentos, por si se necesita seguir trasladando a estos con nacionales o a estos ciudadanos hondureños o demás nacionalidades a el punto de lugar de origen de ellos lo más cercano. Precisamente a esto nos queríamos también inclinar, relacionado, por ejemplo, que son la mayoría guatemaltecos y hondureños, pero también hay de otras nacionalidades. Usted nos indicaba de que podrían ser llevados a su punto de origen, pensamos que en las fronteras, para que usted nos pueda ampliar esto, y por ejemplo, los que son de Sudamérica o extracontinentales, ¿qué medidas están tomando con ellos? Es correcto, cuando son ciudadanos hondureños, estamos llevándolos a la frontera del Corinto, las fronteras más cercanas o Agua Caliente, igual con los hermanos salvadoreños. Ahora los extracontinentales es como lo que está sucediendo, estamos tratando ya de organizarnos y regularizar su situación migratoria para ya poder ver cuál es el mejor apoyo para ellos. Aquí el Instituto lo que está velando es por las razones humanitarias que hay en este momento, es un momento de supremo precaución para todos. Hay que recordar que en la calle está mucho punto rojo por el tema del coronavirus y nuestra mayor preocupación es siempre poderlos atender de esa mejor manera y poderles atender a todos, para que todos tengamos esos niños, esas niñas que andan desprotegidas, poderles dar esa atención. Como gobierno de Guatemala, poderlos apoyar y poderlos ya sentirnos que estamos haciendo ese paso, como lo insisto, como Instituto Guatemalteco de Migración, ya dar ese paso y poder coordinar junto a las demás instituciones todo el proceso de poder estar ya en esta crisis que nos está... Director, usted señalaba también a través de un comunicado institucional que precisamente se hacía el llamado a que la deportación entonces se hiciera por Tecumán vía terrestre o bien vía aérea a la Fuerza Aérea Guatemala. ¿Ya se ha tenido algún tipo de respuesta por parte de México y también de Estados Unidos relacionado a él? Sí, es correcto. Como le insisto, el canciller Pedro Obrolo está en las negociaciones. Él en los próximos días también sale a otro viaje para lo mismo, para seguir atendiéndolo y estamos ya a la espera de poder tener esas buenas noticias de que se va a normalizar y se va a tener ese flujo. Nosotros seguimos atendiendo los vuelos en Fuerza Aérea Guatemala. Hoy tuvimos dos vuelos, esta semana más de cuatro vuelos que hemos recibido con menores y núcleos acompañados y, por supuesto, adultos y seguimos recibiendo los buses en Tecundumán. Pero estamos ya en la disposición de poder recibir mayor volumen de gente, pero en esa manera ordenada y segura que es lo que el canciller fue a proponer y que en esas conversaciones que vamos muy bien las vamos a tener dentro de poco. Así que creo que vamos por buen camino, que vamos atendiendo el problema que tenemos ahora en el CEIBO, pero ya estamos con los protocolos listos, ya estamos con los apoyos para poder seguir avanzando en este tema tan complicado que es la migración. Le agradecemos, director, por esta información que usted nos brinda con relación a ello, pero también quisiéramos conocer cuál es el llamado que el Instituto Guatemalteco de Migración le realiza tanto a la comunidad del CEIBO, también tomando en cuenta la cantidad masiva que ha llegado de personas a este lugar y también el llamado a las otras instituciones que están apoyando en esta situación humanitaria, prácticamente porque sabemos de que es tanto cuerpos de socorro, casa de inmigrante y otras instituciones que están involucradas precisamente para la atención de ellos. ¿Cuál es el llamado que usted realiza tanto a su personal como a las personas que viven ahí y obviamente a las personas que están llegando? Pues el llamado es del Instituto Guatemalteco de Migración a que estemos todos atentos, a que sepan que tenemos instrucciones del presidente de la República de poderlos atender lo más rápido posible, lo mejor manera que se pueda. Ya tenemos coordinación de buses, tenemos coordinación de apoyos, de alimentos, de poderlos atender como se debe humanitariamente y el llamado es a toda la gente que traten de cuidarse. Hoy por hoy esto de la pandemia está muy complicado, nosotros ya llevamos productos de higiene, ya llevamos certificados, ya está el Ministerio de Salud como un puesto de control para poder apoyar y poder estar y ese es el llamado. El llamado es a todos los que estamos formando ahora parte dentro de esta crisis a que estamos dispuestos a poder colaborar, dispuestos a poder apoyarlos y que cuando sean los guatemaltecos o sean los que están ingresando a Guatemala sean bien recibidos, sean bien tratados y que sepan que vamos a estar por apoyarlos. Le agradecemos al director Estuart Rodríguez, él es director del Instituto Guatemalteco de Migración de Guatemala, precisamente que nos ha indicado entonces cuál es el apoyo, la atención y todo lo que se está haciendo tanto en el Ceibo como de manera extranjera, tomando en cuenta que se prevé todavía que continúen los flujos hacia el Ceibo-Petén, pero podrían entonces ya retornarlos a Tecumán en San Marcos y también por la vía aérea a la Fuerza Aérea Guatemala. Esa situación entonces que le estaremos dando a conocer, por supuesto, luego de esta pausa y también con nuestro compañero Daniel Coyín, que está desde El Punto.